Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, una nueva serie, un nuevo juego tan esperado por mi que bueno, es que estoy muy feliz de traeros al canal este juego Este juego va a ser completamente comentado, ya sabéis que ahora subo algunas guías comentadas, otras sin comentar, simplemente por mi comodidad Porque tengo muchas más cosas que hacer y no tengo mucho tiempo, ¿vale? Pero esta guía especialmente la voy a traer comentando porque bueno, además que os gusta que me lo pase mal, ya lo he descubierto con Slender y con Pete Pues lo voy a pasar muy mal con este juego, espero pasármelo mal, ¿vale? Yo tengo unas expectativas sobre el juego que yo creo que se cumplen, el 95% de las cosas que tengo pensadas sobre los juegos que van a venir Casi siempre acierto, con lo que espero que una de ellas sea esta porque le tengo muchas ganas, ¿vale? Entonces nada, qué deciros, nada, voy a empezar a jugar ya, eso sí, la dificultad la voy a poner normal porque paralelamente iré jugando yo por mi cuenta O sea, mientras grabo iré jugando también por mi cuenta y así yo me lo pasaré en difícil y aquí en normal, ¿vale? En normal simplemente para que no tenga que repetir 50.000 veces una misma escena porque si no sabéis, por si acaso os explico Que Alien Isolation, el Alien no sale en momentos circunstanciales, o sea, en momentos concretos Sino que el Alien sale cuando le da la gana, vamos a decir, ¿no? Entonces, aunque repitamos un punto de control porque nos ha matado, la siguiente partida no sea nunca igual Con lo que me va a costar mucho pasar este juego y, bueno, a la hora de grabar no tengo mucho tiempo para grabar Entonces voy a ponerlo en normal y yo por mi cuenta me lo pasaré en difícil porque, bueno, cuando tenga ratitos libres a las noches, a las mañanas, tal Pues me lo iré pasando, ¿vale? Simplemente por eso voy a ponerlo en normal, ¿vale? Os aviso sin más Alien Isolation Comenzar partida, comenzamos una Seguimiento de cabeza, nada Detección de ruido, nada Esto todo va por, me parece, por move o cámara Sí, Playstation Camera, esto nada, lo pasamos Y aquí Sigue siendo difícil pero tal vez sobrevivirás Sí, que sea difícil, vamos a ponerlo ahí Perfecto Simplemente quería una experiencia difícil pero no extrema porque se repite muchas veces Para eso ya me comeré yo la cabeza en mi cuenta Como veréis, bueno, no vais a ver pero no estoy en mi cuenta ahora Siempre que me veis en mi cuenta jugando Alien Isolation será porque estoy jugando por mi cuenta, ¿vale? Y nada, os dejo ya la cinemática y empezamos con este que espero juegazo Allá vamos Bueno, si se carga antes, a ver cuánto tarda Que parece que los tipos de carga son un poquito larguitos Eh, un punto negativo Pero bueno, mientras el juego sea bueno a mí me da igual Ya está ya, ahora empezamos Informe final de la nave comercial Nostromo Informa la suboficial de vuelo Los demás miembros de la tripulación Kane Lambert Parker Brett Ash Y el capitán Dallas Han muerto La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme Ha informado Ripley Última superviviente del Nostromo Fin del informe Ripley Soy Samuels Trabajo para la compañía Es sobre tu madre Creemos que la hemos encontrado, Amanda Una nave comercial La Nisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo De la Nostromo ¿Dónde? Zeta Reticoli ¿Y qué decía? No lo sabemos La unidad fue llevada a Sebastopol Una estación Es material privado Así que la compañía está interesada En obtenerla lo antes posible Sebastopol es un depósito de suministros De la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es Está todo listo Hay una nave comercial La Torrens Que sale hacia allí en dos días Vamos a trasladarnos Hasta Yo Y otro ejecutivo Y tú Si quieres Mira Ripley Cuando este encargo Llegó a mi mesa Leí el historial del caso Sé por qué Estás trabajando En la región En la que desapareció La sigues buscando ¿No es así? Me han permitido Ofrecerte Un sitio En la Torrens Si decides Acompañarnos Tal vez Así puedas Pasar Página Acompañamos 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 Muy bien, pues ya estamos aquí En nuestra nave Es que mirad que bien recreado está la nave O sea, bueno, os recomiendo Si estáis ahora viendo mi gameplay Que os veáis el octavo pasajero Alien, para mi es la mejor película Una de las mejores películas que he visto Las demás ya son más acción, vamos a decir Esta es la de terror, terror, para mi La de tensión, y está basada Este juego está basada en esa película En el octavo pasajero, que es la primera de todas Vamos a conectarnos ahí, metemos la tarjetita Ahí Explora Torrents Vale, muy bien Vale Deciros que, bueno En esta nave, en esta primera nave No creo que haya nada, estamos todavía en la ¿Cómo se llamaba la nave? No me acuerdo La otra es la Sebastopol Y la Nostromo es la nave Que estaba Ripley, la madre En el octavo pasajero Entonces Que miedo me dan estas puertas Al ver si hay algo en el otro lado Tío, o sea, imaginaos que sale algo en el otro lado Tío Vale Perfecto Vale En los terminales hay como unos mensajitos Testigos del desastre Hay como unos mensajitos Os dejaré así Si queréis leerlo Lo ponéis en pause Y lo leéis, hay muchísimos Con lo que No vamos a leer todos aquí Si no nos vamos a pasar el gameplay Leyendo aquí los mensajes Pero no, sin más Vale Nos Vale Vamos ahí Perfecto ¿Esto qué es? Vale Vístete Pues muy bien Ya nos hemos vestido A ver si estamos vestidos Sí, sí Ahí tenemos nuestras super zapatillas De running Muy bien Pues deciros que Bueno, ahora no hay peligro Porque estamos en la nave Como he dicho Y no hay miedo Tranquilos O sea, aquí no Esta es la introducción Vamos a decir Pero muy pronto Vamos a entrar en la otra nave Esta no En la nave jodida Ya veréis Y ahí ya me muero Tío O sea, es que no aguanto Y además Voy a grabar Uy Hola Un momentito Voy a hacer una cosa Que me estoy fijando ahora Eh, vídeo No Eh, audio Aquí Eso es Vamos a dejarlo en sí Para que podáis leer Si no Vale, perfecto Vale, pues vamos a hablar Con la otra Seguimos por aquí Esta es la sala Donde sacaron El alien En los tromos En el alien 1 Ya Bueno, no os voy a Destripar más de la película Y yo os aconsejo Totalmente que la veáis O sea, es Es increíble la película Que bien está recreado Todo, tío O sea, es que me encanta Me meto en el papel, tío Uf Vale, vale No sé ni dónde estoy ¿Dónde estoy? Uf Ajá Mira dónde estás Taylor Buenos días Buenos días Buenos días Ajá Os dejo leer esto también No sé cómo hacéis No sé cómo hacéis para soportar El hipersueño Te acostumbras Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos No viajamos más allá De la máquina del café Me sorprende que Weyland Yutani Mande a gente del departamento legal La pérdida de la Nostromo Y su cargamento Fue un varapalo Para la compañía Es importante que averigüemos Qué pasó Cerrar el caso Con un atestado Del accidente concluyente Agradará sobremanera A mis superiores Lo siento He sido bastante insensible Ya sé que tu madre Lleva desaparecida 15 años Y tú No importa Ambas conseguiremos Lo que queremos ¿No? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas Despierto Habla con Taylor Ya está ¿No? Vale Con Samuels Ya hemos hablado Parece que ya estamos Pues ya estamos dentro O sea No, no No, no hay O sea La introducción Antes de entrar en Sebastopol Es muy pequeñita Como estáis viendo aquí Y aquí empieza lo bueno O sea Preparaos Porque Bueno, me voy a preparar yo Porque Estoy cagado, chaval Vale Hola Hello Moto A ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Esto me encanta Mira, el espacio, tío Qué bonito Está en muy buen estado Para ser de la clase M Capitana Cuando la compré Estaba hecha polvo Qué bonito Estaba Tiene unos cuantos años Y muchos arreglos Para restaurarla Ahora se paga sola Dijo que nos acercábamos A la estación de Sebastopol Vamos a atracar Tengo entendido Que su contacto Es el Mariscal Waits ¿No? Contactaré con Sebastopol Y organizaré el aterrizaje Con él Bien Acabemos de una vez No se preocupe Señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos Connor ¿Cómo vamos? ISMG cargado y calibrado Vector de aproximación fijado Conéctame para saludarles Canal abierto, Capitana ¿Tiene todo el mundo Su informe preliminar? Veréis la aproximación En los monitores Obtene el informe ¿Podemos verla ya? Pon los monitores La estación Sebastopol Parece dañada Sí, que parecen daños Pon el 74 Acerca la imagen Parece que la zona de atraque Está dañada Ahí con la Torrens No puedo aterrizar Aquí la nave comercial Torrens Plazadente de St. Clair Número de registro MSV 7760 Llamando a control de tráfico De Sebastopol Llevamos a tres pasajeros En una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad De registro de vuelo Del Anostromo Solicitamos permiso Para transferir A los pasajeros a puerto Hola, Mariscal Mariscal, aquí la Torrens Repítalo Las comunicaciones externas No funcionan Necesitamos que mantengan un mensaje de auxilio Las comunicaciones de la estación están muy mal He incorporado una radio al traje de Samuels Para que podamos hablar Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas Tendrá noticias nuestras mucho antes Y con cuidado Preparaos En mi contrato no dice nada de paseos espacias Es la única opción No va a pasarte nada Si haces lo que te digo Despresurizando Así que me dejé Ilor Tú también, Samuels De acuerdo ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley Lo estás haciendo muy bien Ilor Tú ¡Seguí de avanzando! ¡Seguí de avanzando! Muy bien, pues ya estamos dentro de Sebastopol Aquí ya empieza la acción No la acción, sino El terror Aquí dentro está la línea Ya está Empezamos ya El primer capítulo ha sido un poco light Vamos a decir Porque bueno, es la introducción Como siempre Pero ya del segundo para adelante Que además subiré hoy a la noche mismo Si estáis viendo esto a la tarde Subiré hoy a la noche El segundo capítulo Que ya empezamos ya Cañero Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Esta introducción Votar para que suba más vídeos Compartirlo por ahí Y os dejo un momentito Con una pequeña cinemática Que hay aquí Que no es nada ¿Vale? A ver Vamos Es que estos tiempos de carga Son un poquito larguitos Pero bueno Da igual Da igual No pasa nada Vale Ábrete Sésamo Me cago en Vale, vale Esto ya pinta peor Esto Esto ya es otra cosa A ver Vale Muy bien Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a dejarlo aquí Continuaré el siguiente capítulo Desde este punto Pero no solo eso Ya que hemos pasado la introducción Que es lo Lo vamos a decir Que no hay nada De miedo Voy a apagar las luces Voy a cerrar las cortinas Las persianas Cascos a tope Y A pasar miedo O sea Os digo que Yo me meto mucho en el papel Eh Sufro mucho Los que hayáis visto Con juegos de terror Pero me gusta No sé Es sadomaso No sé como llamarlo Pero bueno Si os ha gustado Un like favorito Compartidlo Por favor Y nos vemos en la siguiente Adiós Y nos vemos en la siguiente